La pequeña Ariana, de apenas dos años, murió tras permanecer varios días en estado de coma, producto de los golpes que sufrió por parte de su niñera, de sólo 16 años de edad. La madre de la menor recuerda haber encontrado a su hija el último viernes acostada en su cama, inconsciente y con moretones en el rostro. Ella ahora ya indicó que la bebé lloraba, y porque lloraba la agarró y la golpeó contra la pared y la arañó. Ella ha manifestado eso, ¿no? Entonces, a raíz de eso ya yo pido que se haga justicia. El hecho ocurrió en su vivienda, ubicada a la altura de la cuadra 4 de la avenida San José, en San Martín de Porres, en presencia de su hermana de cinco años. La fuerte agresión fue denunciada en la comisaría de Sol de Oro. Esta mujer exigió la rápida captura del adolescente, que terminó quitándole la vida a su hija. La joven de 16 años estaría en la casa de su tía. Espero que ella en ese momento no haya huido. A raíz de que ha muerto mi hijita, no haya huido. Solamente por eso le pedí a la fiscalía de familia de que dé la orden, autorice, para que le puedan detener. Tú mismo declaraste a mi hermana, a tu tía y a tu hermano de 19 años, que sí, aceptaste, la golpeaste en la pared, que la arañaste, incluso diciendo no sé por qué lo hice. Eso mismo quiero que tú mismo declares a la fiscalía, a la comisaría. ¿Y para qué? Para que mi hijita descanse en paz. El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue central de Lima para luego ser velado en su vivienda.